Resulta que la canción esta de Gloria Trevi, No Querías Lastimarme, es una cosa espectacular, ¿por qué no les gusta la canción? Se la cantaron a Clarice, ¿no? Buenísima, buenísima esta canción, pero Gloria Trevi resulta que dio un avance desde este video, este video de este sencillo, no quería lastimarme a través de su página oficial, que es justamente, pues, el detrás de cámaras, ¿verdad?, de esta producción, que pronto veremos, por supuesto, ya en los canales de video, y claro, ya dio un avance, vamos a verlo. ¿Qué triste a mi pasión será? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¡Acción! ¡Acción! ¿Por qué no? ¡Acción! 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 Que no quieres lastimarme, ajá, que no era tu intención, ajá, que jamás imaginaste, que llegaríamos hasta hoy, que es mejor terminar todo, para que no sufra tu amor. No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo te humbrar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era lo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad